Hoy, ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero me olvidar Sé, que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero me olvidar Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón Porque es el tiempo que se terminó, ya no recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón, ya no recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón Hoy, ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero me olvidar Sé, que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero olvidar Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón Porque es el tiempo que se terminó, ya no recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón No recuerdo lo que es el amor No recuerdo lo que es el amor Y para qué sirve tu corazón No recuerdo lo que es el amor 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 Lula No recuerdo lo que es el amor Y para qué miras No recuerdo lo que es el amor No recuerdo lo que es el amor Y para que segudid